De Ignacio Rosas, mujer con abanico de plumas, en 1939, en un interior, no precisamente el estudio del pintor, sino posiblemente la sala de recibo de una dama de la sociedad mexicana de los años cuarentas. Bueno, este está fechado en 1939. Justamente es la moda elegante para las fiestas en interiores, por el vestido largo, la zapatilla y bueno, el lujo de este abanico de plumas que se vuelve protagónico en manos de la modelo. El entorno en Rosas pondera la belleza de la modelo, que también, como decimos en nuestros cuadros que hemos observado de este pintor, se nota que la mirada y la sonrisa de la modelo se complementan para una comunicación establecida con el pintor, en este caso Rosas. Fuimos reconocidos, Rosas, en su época, porque aun cuando sí corresponde en muchos elementos a lo que está siendo de moda llevar a los cuadros como temas del folclor nacional, a Rosas acudían a su estudio o a buscarlo para que les fuera a retratar, personas de la alta sociedad y eso no excluía que hubiese elementos de lo que a veces se conoce como arte popular o simplemente datos de la indumentaria indígena que estaban puestos de moda. En este caso queda muy claro que el entorno de la modelo no está dentro de ese tema del llamado nacionalismo, pero sí dentro de lo que es la sociedad mexicana en los años 30, en donde está muy influido, si bien por una parte por rasgos de lo que es el nacionalismo tanto dirigido por los gobiernos como por las bases políticas, pero también hay una gran influencia a través del cine y de la comunicación de residencias con el país de Estados Unidos y eso tiene que ver con las modas, entonces este entorno parece un set cinematográfico de un gran salón, de un gran sofá, de una gran manta y de un gran abanico de plumas finas que están siendo protagonistas junto con la modelo de un estatus distinto en la sociedad de México. Gracias por ver el video.